¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Wings of War. Hoy iniciaremos una nueva serie de videos en los que aprenderemos a jugar un juego llamado GearBot. En la descripción encontrarás el link al unboxing del kit que compramos de GearBot. Todo lo que vamos a ver en estos videos va a ser a través del set de dos jugadores llamado GearBot. GearBot es un juego publicado por Steamforged y es un juego ubicado en un mundo fantástico donde los pueblos vecinos se juntaban en los días de fiesta a jugar un deporte llamado GearBot. Es un juego muy parecido al soccer pero con reglas un poco más brutales. Cuando el juego empezó a tomar más popularidad y más importancia, los gremios más poderosos del mundo empezaban a financiar equipos y a formar ligas más estructuradas. Poco a poco el juego se convirtió en un espectáculo a nivel nacional y los gremios aprovechaban el control que tiene el deporte a través de las masas para poder manejar sus negocios turbios por debajo del agua. Todo esto es GearBot. Para poder adentrarnos en el mundo de GearBot existen varias formas. Una de ellas es entrando a la página de Steamforged, Steamforged.com donde podrás descargar todos los contenidos necesarios para poder jugar a este juego. Desde las reglas, trasfondo, hasta las cartas de los jugadores y unas como siluetas recortables donde las puedes recortar y los puedes jugar antes de comprarlos. Otra forma muy buena de iniciarte es a través de los equipos prearmados que Steamforged pone a la venta. Existen equipos de todos los gremios o de los gremios más importantes hasta la fecha. A la fecha vamos en la temporada número 3. Por lo tanto, todos los equipos son compatibles, pero, por ejemplo, aquí en este set te vas a encontrar que es Season 2. No importa. Este salió durante la temporada 2, pero es totalmente compatible con los nuevos equipos. Hay equipos como los pescadores, los cazadores, carniceros, los constructores o los destiladores, alquimistas, ingenieros. Todos estos vienen en un set especialmente diseñados para cada equipo, para cada gremio y son una excelente forma de iniciarte con un nuevo equipo. O la forma más sencilla y la más práctica es a través del set de dos jugadores que ya incluye dos equipos totalmente armados y totalmente listos para jugarse, compatibles con todos los otros equipos. También en el set encontrarás reglas, plantillas, regletas y un montón de contadores que vamos a ir describiendo y explicando para que funcionan a lo largo de los diferentes videos. GILBOARD nos permite, nos pone en el papel de un director técnico de un equipo de GILBOARD que nos va a permitir personalizar y formar nuestro propio equipo para poder jugar a través de las lindas. En este caso vamos a jugar con dos equipos llamados los destiladores y los constructores. Este es el juego, este es el tablero de juego, viene también incluido en el set, es reversible y es de un cartón bastante resistente. Lo puedes ver más a detalle en el unboxing. Este es el tablero llamado The Peach. Entonces vamos a tomar una toma más cercana y más cerrada de la arena de juego para poder ir describiendo los primeros pasos y poder empezar un juego de cómo se juega GILBOARD. Un equipo de GILBOARD se forma de un capitán y cuatro compañeros. Cada jugador de GILBOARD tiene una carta de jugador. En estas cartas de jugadores encontraremos todas las características de las mismas. Vienen impresas por ambos lados. En la parte de atrás encontraremos aquí en esta parte las características del jugador como son su raza, su lugar en el juego, su alineación y su género. En este caso, para el equipo de los constructores, su capitán es Honor. Y para el capitán de los cerveceros o los destiladores es Tapper. Solamente puedes tener un capitán por equipo. Adicionalmente al capitán, la figura especial de cada equipo es la mascota. Cada equipo solamente puede tener un capitán y una mascota. Para el equipo de los constructores es Marbles, el mandril. Y para el equipo de los destiladores es Scum, el gato. Pues bien, cada equipo se maneja de... Se forma de un capitán, una mascota y cuatro compañeros. Capitán, capitán, mascota, cuatro compañeros. Adicionales a estos personajes, pues cada equipo puede introducir otros jugadores. En el set de Kick-Off viene esta tarjetita que te da unas opciones de los nuevos jugadores que puedes agregar a cada uno de tus equipos. Pues bien, una vez que los dos jugadores que van a participar en el encuentro ya tienen su equipo formado y con sus tarjetas de jugadores, vamos a proceder a jugar. Cada jugador lanza un dado de seis caras que también vienen incluidos en el set de Kick-Off. En este caso, el logo de Kill Bull es el 6 para saber quién es el jugador pateador y quién es el jugador receptor. Entonces vamos a ver, para el jugador de los constructores es el 1 y para el jugador destilador es el 1. Cuando se repiten, se vuelven a tirar. Los constructores sacan un 4 y los destiladores un 5. Por lo tanto, los destiladores eligen su lado del campo y eligen quién va a tirar primero, quién va a ser el pateador y quién va a ser el receptor. Lo siguiente que se tienen que hacer es que cada jugador coloca su poste de gol. Constructores, destiladores de este lado y destiladores de este otro. Este es el poste de meta, este es el poste de gol. El objetivo es que la pelota pegue aquí. Posteriormente, el equipo que ganó, en este caso los destiladores, deciden quién va a ser el pateador. Se despliegan los equipos siempre detrás de esta línea. Esta línea es la línea de despliegue. Todos los jugadores deben estar detrás de esta línea. Entonces vamos a empezar desplegando a los constructores. Estas son las miniaturas que vienen dentro del set de inicio. Entonces vamos a empezar desplegando. El pariente tupper y sus compañeros. Y sus compañeros. Una vez desplegados el equipo de los destiladores, el equipo de constructores hacen lo propio. Honor. Y sus compañeros. Una vez que el juego está desplegado, el jugador pateador procede a darle la bola a uno de sus jugadores. Entonces, ese va a ser el propio tap. Ahora vamos a proceder a hacer el tiro de salida. Para poder hacer el tiro de salida. El jugador que tiene la bola se le permite hacer una jugada de jog. Jog es poder mover la cantidad total de tu movimiento. Que es esta cantidad en pulgadas. El primero. Siempre vienen dos. El primero es la cantidad de movimiento. La segunda de sprint. Lo veremos más adelante en el video de movimiento. Entonces vamos a poder mover a tupper una cantidad total de 4 pulgadas. Vienen estos tipos de reglas de medición. Vienen ya cortadas y ya medidas. Entonces, tupper va a poder mover 4 pulgadas de aquí a aquí. Con todo y la bola. Colocamos la bola en su lugar. Y posteriormente de esa jugada de jog. El jugador que tiene la bola debe sí o sí hacer un pase. El pase se hace con la habilidad kick. Que es esta. Puede tupper patear la pelota hasta 6 pulgadas. Entonces, tupper va a poder mover la pelota hasta 6 pulgadas hacia acá. Se mide desde la base del jugador hasta la orilla. Y a la media de la bola. Entonces, ahí va a quedar la bola. Posteriormente, se debe de tirar para ver si la patada fue exitosa. Para eso vamos a usar el valor de kick del jugador. Que es de 3. Por lo tanto, se van a tirar 3 dados. En guild board, los 4 de 4 hacia arriba son éxitos. Entonces, vamos a tirar la bola. 4. Con un éxito que nos saliera, ya es una patada exitosa. Lo que significa que vamos a poder repetir la tirada de dispersión. Esta se llama plantilla de dispersión. Una vez que la pelota sale del jugador, debemos colocar esta plantilla con el 1 mirando en dirección exacta hacia donde venía la bola. Y tirar 2 dados. El primero va a representar la dirección hacia donde va a salir la bola. Este es un 3. O sea, la bola va a salir hacia acá. Y la segunda, la distancia en pulgadas. 3 pulgadas. O sea, que la bola se va a mover. 1, 2, 3. Aquí. Esa sería la representación final de la patada. Sin embargo, nuestra patada fue exitosa. Por lo tanto, podemos repetir la jugada. Por lo tanto, podemos repetir todo el tiro. Entonces, volvemos a repetir la dirección. Vuelve a hacer un 3. Pero esta vez se va a mover solamente una pulgada. Debemos aceptar siempre el segundo resultado, aunque sea peor que el anterior. ¿Qué pasa si la patada no hubiera pasado resultado exitosa? Simplemente no podemos volver a repetir la tirada dispersión. Y debemos aceptar el primer resultado. Ahora, te estarás preguntando, ¿por qué no simplemente le paso la pelota a uno de mis jugadores? Simple. Si la pelota no llegara a pasar de esta línea o se salía del campo en la tirada de salida, el jugador receptor puede inmediatamente tomar la pelota y asignársela a un jugador. Y empezar desde su línea de salida con el control de la pelota. Eso le daría mucho control de la partida en el primer juego. Pues bien, una vez realizada esta acción y dispersada la bola, el juego realmente empieza a comenzar. A partir de ahora, las miniaturas uno a uno, cada jugador va a activar una de esas miniaturas de forma consecutiva. El objetivo de Gilbold es anotar 12 goles, más bien 12 puntos. Cada vez que la pelota toque el poste oponente, va a contar como 4 puntos. Viene un contador especial para eso. Cada vez que toques aquí, va a contar como 4 puntos. Cada vez que noqueas a un oponente o lo dejas fuera de combate, te va a dar 2. Y cuando noqueas a la mascota, te va a dar 1. ¿Cómo se noquean los oponentes? Fácil. Aquí arriba, aquí, aquí, viene su línea de vida de los jugadores. Entonces, este marcador lo puedes ir tomando, lo puedes ir marcando, colocando la mica en una, perdón, la carta en una mica de tamaño de Magic. Y marcando con un plumón de agua los daños correspondientes. O usando los marcadores de vida que vienen incluidos en el set de inicio. Estos, colocas el marcador en el máximo de vida y simplemente vas girando, mientras se va dañando. Cuando el jugador llega a una vida de 0, el jugador queda noqueado y queda fuera de combate. Eso le da 2 puntos a tu oponente. Y deberá entrar hasta el siguiente punto, hasta el siguiente turno, usando la regla de Freeze Sponge. Que veremos más adelante en otros videos. En general, esto es Guild, un juego divertido, rápido, emocionante y bastante violento. En videos más adelante veremos a detalle cómo se mueven las miniaturas, cómo atacan, lo que es la influencia y los puntos de Guild. Los puntos de Momentum, perdón. Todos los videos los vamos a hacer usando el set de inicio de Pick-Off. Esperamos que esto les haya sido de interés. Espero que les haya gustado el video. Los esperamos para nuestras partidas demo en diferentes puntos de la ciudad. Y cualquier duda o comentario que tengan al respecto del juego. O si tienen algún interés para poder tener una partida demo en sus clubes o en sus lugares de juego. No duden en dejarlo en los comentarios o en nuestras redes sociales. Denle click a like al video. Suscríbanse si no se han suscrito. Síganos en nuestros siguientes videos de Guild World o de los demás juegos que manejaremos. Y buena guerra a todos. ¡Suscríbete!